Amigos de ArcoTV, en esta ocasión nos encontramos en la Casa Espiritual de Oración Esteban Mayo y vamos a tener una plática muy amena con la Maestra Tina Roldán, quien es astróloga aquí en Pachuca y, bueno, quien tiene una gran preparación en esto del mundo de la astrología. Cabe hacer mención que se está celebrando ahorita el 19º aniversario de lo que es la Casa de Oración Esteban Mayo. Tina, felicidades por estos años, tenemos ya muchos años de conocernos. Se dice que es fácil llegar pero no mantenerse y, bueno, en ti admiramos esa constancia que has tenido a lo largo de estos años independientemente de qué años atrás ya te dedicabas a todo esto. Platícanos un poco de tu trayectoria. Pues, de antemano, muchas gracias por este espacio que me brindas, esta entrevista. Pues, estoy totalmente muy contenta, muy agradecida de que me tome, por así que, como astróloga de aquí de Pachuca, en cuenta a todos ustedes, recordarán que tuvimos los programas, que no fueron unos, sino fueron varios, en ArcoTV, y que pues, dando horóscopos, dando rituales. No, y que te vamos a comprometer nuevamente para que reanudices esos programas. Y, pues, son muy comentados en los municipios a donde llega la señora de ArcoTV y, pues, nos preguntan qué va a pasar con ese programa. Pero, pues, próximamente nuevamente va a ser. Sí, o sea, yo, este antemano, ustedes lo saben, con mucho gusto lo hago, lo hice y lo seguiré haciendo. Bueno, entonces, comentabas, o sea, efectivamente, hoy, 7 de septiembre, estamos culminando con el 19º aniversario de aquí Casa Mayo, Casa de Oración, Casa Espiritual, y que de alguna manera el maestro me representa, o yo represento, más bien aquí en Pachuca, ese renombre, porque para mí lo es, así es, Esteban Mayo para mí es... Es un personaje a nivel internacional. Sí, totalmente. Entonces, agradecida ya con la vida, con Dios y con el maestro y con todos ustedes por darme esta oportunidad de estar con toda esta comunicación, llevándola hasta lo más recóndito de donde pueda llegar, este espacio, y vuelvo a repetir, muy agradecida. Y, pues, te comento, Rosy, o sea, hace 37 años, inicié dentro de la espiritualidad, después ya estuve con el maestro, hice varios cursos con él, incluido el de astróloga, tarot, misterios, niveles de conciencia, fueron muchos, muchos cursos los que de antemano, y no es, o sea, como que alabarme o decirlo con presención, porque no es así. Para mí el conocimiento del maestro, el que él en su momento me lo compartió, para mí fue algo mucho, muy especial, y estoy muy agradecida con el maestro por haberme brindado esa oportunidad, obvio, yendo desde aquí de Pachuca hasta México, y, pues, adquiriendo todos esos conocimientos, que de alguna manera nos aplico aquí, en Pachuca, aquí en tu casa, y que es casa de todos los que en estos momentos nos estarán, este, escuchando, viendo este, este espacio. Entonces, han sido arduas tareas, arduos trabajos los que, pues, he tenido que llevar a cabo, pero aquí estamos, aquí estamos. Tina, platícanos un poquito, hablas de años más atrás, eres muy joven aún. Gracias. ¿Cómo fue que descubriste que lo tuyo era la espiritualidad? Teniendo escasos 13, 14 años, lo que es la vida o el destino, como le queramos llamar, me llevó a un lugar donde ahí fui enterada de que yo traía, pues, una luz, traía yo algo especial. Lo dejé por muchos años, y, pues, ya estando casada con cinco hijos, pues, hubo un momento en que la necesidad de buscar a Dios me llevó a, este, a buscar la espiritualidad, lo encontré, me he dedicado todos esos años a, este, a prestar el servicio que me solicitó y que, vuelvo a repetir, lo hago con mucho gusto, lo hago con mucho amor, este, aquí en la Casa de Relación, pues, se atienden a las personas que vengan con problemas de cualquier indolecita, o sea, puede ser de salud, problemas legales, problemas, y gracias a Dios, pues, siempre lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo. Todo eso ha sido y será, no por mí, no por ese ser espiritual, el cual el Padre me permite gozar de él, y que a través de él, esos conocimientos se brinden a tanta gente, a todo el pueblo que se acerca a este lugar. Entonces, fue así como, este, pues, yo logré saberlo, preparada, o sea, obviamente estoy, no solamente con los cursos del maestro, sino me preparé en ese nivel espiritual, y pues, aquí los tienes, este, Rosy, dando un poco de todos, de todo y cada uno, de lo que estamos, no solamente yo, sino que al frente de esa Casa de Relación, pues, si es, estoy yo, tu servidora, pero vemos imágenes de personas. Los que sabemos un poco del mundo espiritual, y nos hemos acercado a eso, estamos conscientes que esto va de la mano de un ser supremo. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo de eso, no? Por supuesto. Tú, al ser tocada por un ser supremo en quien uno crea, es como descubriste que tu vida estaba enfocada a ayudar a la gente. Así es. Y lo he hecho, y la gente que me conoce puede, o sea, expresarlo, no, en este lugar no hay una cobranza, que como todos dicen, o sea, es que todo trabajo debe cobrarse, sí, el trabajo. Lo que hacemos aquí en la Casa de Relación es cumplir una misión, entregarnos de lleno y, pues, vivir de la caridad de Dios a través de la gente que recibe, y volvemos a lo mismo, del Ser Supremo, del Creador, de Cristo. Vamos a llamarlo, porque tiene tantos nombres, Rosita, Dios tiene 72 nombres, como el Jehová, Yahvé, Ana, Elí, y sucesivamente podrían ser muchos los nombres los que yo pudiera expresarte, pero al fin y al cabo solo hay uno que, reconocido, está para todos los seres humanos, que se llama Dios. Creamos o no creamos totalmente en ese Ser Supremo, que los que lo creen, quien creemos en Él y le damos totalmente ese lugar que merece, de verdad somos, y creo que todos, Dios nos bendice, nos ayuda, nos protege en todo. Aún siendo los hijos más ingratos para Él, sabemos, Rosita, que siempre, Él siempre nos toma de su mano. Somos nosotros los que nos quitamos de la mano de Él, con escepticidades, con el hoy creer en una cosa, mañana creer en otra. Esto nos lleva totalmente, que al final del camino, dice la palabra de Dios, que todas sus ovejas regresarán al camino, donde Él nos puso, nos ha puesto, y nos sigue poniendo a todos. A lo largo de tu vida, Tina, ¿te has enfrentado con situaciones difíciles? Por supuesto. En falta de credibilidad, ¿no? Por supuesto. Gente totalmente que ha estado, o está en el nivel académico el más alto, ha dudado, pero pues a veces he dicho, y lo comprobado lo tengo, gente que supuestamente no necesitaba de todo esto, y pues no puedo decirlo, o sea, nombres por no ofender, ni tampoco vivenciar a nadie, pero gente que totalmente tuvo la osadía de decir que esto no existía, que esto era charlatanería, y gracias a Dios se ha comprobado, y te digo, sí, me he enfrentado hasta con los propios míos, en tener escepticidades, en hablar totalmente mal de toda esta obra, porque yo, para mí, lo que yo hago es una obra, y la obra no se cobre. Entonces, en esta casa de oración no hay una cobranza para nadie. Hay herramientas que nosotros utilizamos, y que podría ser totalmente, pero no un costo inalcanzable para ningún ser humano. Están aquí, como las velas o veladoras del maestro, aquí en la casa de oración, o sea, tenemos ese apoyo que el maestro nos ha brindado, tenemos sus complementos alimenticios, y todo lo que pudiera ser del maestro, aquí en Casa Mayo lo tenemos. ¿Se cuenta aquí con eso? Aquí, así es. ¿Cuál ha sido tu constante capacitación final? ¿Cómo, en qué te has preparado en esto de la espiritualidad? En la espiritualidad, para, o sea, a mí me dijeron, tú traes una luz, traes un don, y como mucho he expresado, yo no tomé una silla, yo no me senté y dije, bueno, pues, a dar totalmente lo que creo, o fui a ver a un lugar, y de ahí tomé. Tuve una preparación con un ser espiritual de un nivel un poquito más arriba. Él me preparó a mí como materia, preparó a mi siervo, a mi ser, o al don al cual yo traigo, y de ahí fui, ahora sí que, encaminándome, preparándome, igual que con el maestro. Obvio que lo de él ha sido, en nivel material, como tarot, como misterios, y como astróloga, que él me, pues, tengo, o sea, el papel que me avala, ante él, y ante todas las personas, de que soy un astróloga. ¿Cómo es que se acercan a ti tus alumnos, en este caso? Pacientes, consultantes, o alumnos, por lo mismo, cuando traen un problema, ya a veces salud, ya a veces el problema que ya lo he dicho, y se los recalco a ellos. Yo no curo, yo no sano, yo no soluciono el problema de ningún mundo, de los seres humanos, o de los seres vivientes que estamos en este plano terrenal. Lo he dicho, lo digo, y lo seguiré diciendo, Rosín. Quien lo hace, quien lo ha hecho y lo hará, por los siglos de los siglos, solamente es el ser supremo, es el creador. Y también, que tomamos en cuenta a nuestro Maestro Divino Jesús de Nazaret, que siempre también está intermediando por todos nosotros. Se acerca de esa forma, cayendo un problema, y cuando ellos ven, el problema queda solucionado. ¿Cuándo la gente cree? No, cuando la gente cree. ¿Qué bases son para solucionar los problemas de nuestro prójimo? La fe. Es una palabra con dos letras nada más, pero es tan esencial, tan importante, para poder totalmente entregarles lo que ellos vienen a poder. Fe. Confianza y creencia en Dios. Nada más. Y alimentar su espíritu. Porque en estos días que estamos viviendo, estamos en tanta tragedia. Nos disminuyen nuestra espiritualidad por las mismas cosas materiales y porque nos estamos entregados más a la preocupación del dinero, de las cosas, que definitivamente sabemos que todo llega. Mientras Dios presta vida, todo llega por ahí. Sí, claro, no se nos cierran las puertas. Así es. Pero como lo dijiste al inicio, hay una palabra, hay un proverbio que dice Dios, ayúdate. Que siempre nos está ayudando. Así es. ¿Qué cursos das aquí en la Casa de Relaciones? Mira, ahorita estamos por emprender el curso de tarot, tocando como base misterios, que nuestra mente es un misterio. Nuestra mente, o sea, siempre tiene ciertas toleraciones y pues bueno, es un misterio. Entonces, tocamos juntos, que es ese, el misterio, o los misterios de la mente, siete niveles de conciencia, que son siete chakras que tenemos en el cuerpo. Y ahorita, vuelvo a repetir, si Dios permite y el maestro me hace un grandísimo favor de iniciar este curso, voy a dar el curso de tarot, que es lo que se da aquí en la Casa de Relaciones. Pues nuevamente, muchas felicidades por este noveno aniversario. Décimo noveno aniversario. Amigos de Arco TV, no se vayan, porque en un momento más, Trina, como discípula del maestro Esteban Mayo, le hará una interesante entrevista de toda la trayectoria de lo que es el maestro Esteban Mayo. No se vayan. Septiembre, mes de la patria. En septiembre, a la mayoría de nosotros, nos sale lo mexicano. Pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Hidalgo, hecho en México y muy bien hecho. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Que viva México! Maestro, es un gusto y un honor tenerlo aquí con nosotros en Pachuca, en la Casa de Relaciones. Esteban Mayo, que usted lo sabe, lleva su nombre, al igual que la boutique, con la cual contamos porque es una colaboración para esta Casa de Relaciones. Maestro, quisiéramos escuchar de su viva voz toda esta trayectoria que usted tiene como astrólogo, pero primero como modista. Sí, pero antes que nada, un saludo muy cariñoso para todos mis amigos y amigas del Estado de Hidalgo que me han recibido desde hace muchos años en esta Casa de Oración, Esteban Mayo, que dirige acertadamente la maestra Tina Rondal. Gracias. Tina es una mujer muy espiritual, pero con los pies puestos en la tierra y siempre con ese espíritu y ganas de ayudar a su prójimo y a todo el que necesita consuelo, orientación, perspectiva hacia un destino diferente. Pues mira, ¿qué te puedo contar de mi vida? Nos podemos pasar aquí muchos años, pero trataré de sintetizar. tengo 92 años, soy un dulce ancianito, venciendo la diabetes, el cáncer, la fiebre de malta, la hipertensión y todos los miles de achaques de un anciano de 92 años, pero hay mucho corazón y mucho entusiasmo en la misión que he emprendido desde hace infinitos años. Así es, son muchos, con comentarles a nuestro querido público de aquí de Pachuca o del Estado de Hidalgo, ya casa de oración Esteban Mayo, 19 años. Son 19 años los que tenemos de representar su nombre, lo hago con mucho gusto, con mucho orgullo y pues hoy que se nos da la oportunidad. El aniversario. De verdad. Bueno, cuando yo entré a esta casa de oración hace 19 años, sentí una paz, una tranquilidad, algo hermosísimo. y le dije a Tina, Tina, yo quiero formar parte de este recinto en donde tú trabajas para elevar el nivel espiritual de las gentes, sobre todo en momentos tan difíciles, Tina, en que está viviendo la humanidad, México entero. Acabamos de vivir un momento extraordinario con el funeral de Juan Gabriel. Así es. en donde quedó evidente, demostrado el gran amor que él sentía por el pueblo, por la gente, aunque él decía que estaba muy solo en sus canciones y todas esas cosas, pero, ¿vieron ustedes la demostración? El que da amor recibe amor. todo el mundo bajo la lluvia, el frío, sin comer, sin ni siquiera hacer de las aguas, porque estaban en la calle y ahí se esperaba un día y medio. cuando tú das amor, Tina, recibes amor, es una ley universal, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir de mi vida? Bueno, pues mira, yo soy médico, básicamente, quise ser médico porque quería ayudar económicamente a mi familia a salir de la pobreza en que nací. Quiero decirte una cosa, Juan Gabriel es capricornio, ¿no? el 8 de enero y yo nací el 5 de enero, ¿no? Somos capricornio y los aspectos planetarios son un poco sembrantes, una niñez de carencias, de escasez, de sufrimientos, ¿verdad? Pero con mucho espíritu, con deseos de salir adelante, por eso ahora que veo en la televisión, los periódicos, mis amigos que conocieron profundamente a Juan Gabriel que me platican sus anécdotas y todo, pues cada vez lo admiro más porque en verdad a pesar de sus preferencias sexuales me da mucho gusto que un país tan machista como México todos los hombres, los machos llorando por Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque ¿sabes con qué conquistó al mundo? ¿Con qué conquistó a México? Con el corazón, con el amor. Todos dicen que al escuchar alguna de sus canciones le habla de su misma emoción trayectoria, de sus amores no logrados o de amores perdidos o qué me dices aparte de algo que lo inmortaliza para siempre. Haber compuesto amor eterno que es un canto al amor eterno al que nuestro Señor Jesucristo propone el amado nos hace unirnos y nos hace unirnos mental y espiritualmente y nos hace unirnos a nuestros seres a nuestros seres que hemos perdido. Entonces pues vamos a tener Juan Gabriel para rato ¿por qué? Porque nos cantó al corazón él interpretó muy sensiblemente nuestros sentimientos. ¿Quién no ha amado? ¿Quién no ha sido despreciado? ¿Quién no ha perdido el afecto de alguien que ha tenido problemas amorosos? Pues él es como Cupido sabía poner la flecha donde más la necesitábamos ¿verdad? Así es. Bueno, pues mira yo fui médico ¿de qué ejercer la carrera? Porque el gobierno había predispuesto o dicho que nos iba a encuartelar a todos los médicos que nos iba a mandar allá con la candorra o con los las montañas donde están los indios en Sonora ¿me parece? Así es. ¿Verdad? Bueno, yo siempre igual que tú tenemos las manos al necesitado al que le quede de nuestro apoyo o ayuda pero yo lo que quería sacar de la miseria a mi familia y el sueldo que iban a dar era 250 pesos los que le pagaban a aquel entonces a una mecanógrafa en cualquier secretaría de Estado con eso ni para sobrevivir yo mismo se me presenta la oportunidad de entrar al cine mexicano Dios Dios me pone en el camino a una bella mujer que fue mi novia y que la quise mucho entonces ella tenía aspiraciones a ser actriz y vio en el periódico un anuncio que decía que la academia cinematográfica abría sus puertas nuevamente después de 10 años de no operar y entonces ella acompáñame me quiero inscribir la compañía pero cuando vi que una cantidad de galanes muy guapos la asediaban dije no yo muy celoso dije no yo tengo que estar cerca de ella para cuidar la tienda y la trascienda entonces decidí inscribirme y a los dos veces llegan unos productores y dicen a ver todos los varones se ponen enfrente ahí a ver un paso adelante el de la izquierda el segundo de la izquierda y ese era yo me escogieron para pruebas cinematográficas para interpretar un papel con libertad Lamarck Armando Calvo en un papel estelar en la película La Dama del Velo bueno pues entonces me hicieron pruebas concursé contra los estudiantes de Bellas Artes de teatro de sindicato de extras los actores o sea como cuatro o cinco eventos para que al final quedara yo y luego vino ya lo difícil quedamos tres personas a hacernos una prueba cinematográfica y nos pusieron de prueba oficialmente una escena muy dramática la más pesada de la película para ver cómo reaccionabas y entonces yo le eché todos los kilos y mucho feeling y yo no sabía que los actores padecen de envidia o de celos profesionales pero nunca pensé que libertad Lamarck se encelara de mí porque yo había hecho muy bien el papel y yo dije no miro mejor este otro joven que no me hace mucha mosca que es más tranquilo Miguel Córcega que en paz descanse que era un amigo mío y él tenía una nariz un poco prominente entonces le dijo no, no, no un cirujano plástico te arregla la nariz y le comenzaron a hacer operaciones como 35 en su vida y llegó un momento en que se le pudrió la nariz y se le gustanó por de tanto operarle la nariz no había antibióticos entonces todavía así que bueno salvó finalmente la nariz y hizo la película y yo hice un pequeño papel en la nueva película porque modestamente le dije al productor ya que me dijo llorando el productor y el director estaban así y dice es que la señora dice que si queremos contratarlo pues que ella se retira de la película y que la haga la película conmigo no, yo no soy nadie apenas voy a empezar y ella es toda una gran figura internacional así es y bueno pues entonces hicimos la película con un pequeño papel pero ya me colé en los estudios y vi un director que lo reconocí por los periódicos que lo había visto en un retratado y lo abordé y le dije yo sé que usted está preparando una película y yo acabo de terminar una y quiero trabajar con usted y se me quedó muy extraño así por haberlo abordado iba con Miroslava recordar a usted esa Miroslava bellísima bueno pues entonces molesto porque lo estaba perturbando me dice ven a ver a mi oficina y se va ¿dónde está su oficina? en tal y tal y tal y tal a tal hora y a tal hora y estaba yo ahí y a tal hora me empujones me abrí paso para meterme en su despacho porque había cientos de gente que querían una oportunidad y entonces me ve y me dice le dice al jefe de reparto ¿ya tienes a los tres bandidos de a caballo? me dice me falta uno aquí está ¿sabes montar a caballo? uy de maravilla en mi vida había visto y en fotografía un caballo me tuve que ir corriendo a aprender a la escuela de equitación a la inglesa para montar como un charro mexicano a caballo que es otra cosa diferente totalmente bueno pues entonces así me inicié en el cine y me pasaron muchas cosas para no hacerles cuento largo ni ancho fueron 46 películas trabajé al lado de Pedro Rendariz Pedro Infate mi amado y querido amigo de todos los hermanos Soler ¿de quién más? Dios mío de Lilia Prado de Carmita González de válgame Dios de 46 películas por su tono fueron muchos fueron muchos ¿verdad? pero ¿a quién recuerda más de todas esas personalidades las cuales te gusta la dicha de Lilia Prado fíjate que como todos me llamaba maravillosamente bien pero de las que recuerdo con mucho cariño así Chachita María Félix gran amiga mía conmigo era sencilla natural a todas margaritas se le quitaba todo eso de la doña y toda esa cosa y todo vivimos juntos en París dos años pero no juntos ella arriba y abajo en un duple en una zona residencial de pleno París en donde yo renté un piso amueblado que estaba ahí porque vivía a París y viví tres años y ella vivía ahí con Alex Berger su casa llena de obras de arte y un lujo maravilloso y la casa donde yo vía también estaba instalada un varón que se puede dar la vuelta al mundo y no quería rentarle a cualquiera de su casa me la rentó a mí porque pensó que iba a ser cuidadoso con todas las obras de arte que me rentaba con casa y ahí nació una gran amizad con María que se continuó hasta México algún día si Eduardo vamos a platicar les quiero platicar muchas cosas de María de María Félix que les van a interesar porque hay el mito de la doña y la mujer verdad lo que le pasó a ella ¿por qué tomó esa actitud tan arrogante muy bien dicho y todo eso todo hay una razón así bueno desde ahí estando en el cine adquiero la fiebre de malta bebiendo un vaso de leche sin hacer usar una escena de la película Subida al cielo esa película donde yo la estelarizo junto a Lilia Prado y constantemente la pasan por televisión lo localizan en el internet nada más que con el nombre Esteban Márquez Covarrubias Esteban Márquez es mi verdadero nombre Esteban Mayo nació accidentalmente porque cuando yo cuando yo me enfermo y no puedo seguir en el cine porque estaba muy débil muy aborado entonces ¿qué voy a hacer con mi vida? y me dijeron pues los especialistas no vas a vivir no vas a vivir más de 15 días porque lo que tienes es irremediable y dice el doctor ¿por qué no le dan una tarea ocupacional mientras se muere para que no se distraiga? y dice mi mamá que era muy práctica ¿qué quieres que hagamos hijo? te pongo un negocio o algo pero para 15 días algo que no gastes mucho y entonces pasando por Chapultepec pasé por el mercado de las flores y vi flores y dije ya sé voy a poner una florería pongo unos ladrillos unas tablas unas cubetas con agua y me pongo en un sillón porque no podía ni parar a vender las flores ¿verdad? entonces pero de ahí creció el decorador el maestro de arte floral y todo y comencé a ganar premios internacionales y a dar clases todo toda mi vida he sido maestro todas las florerías y todos los mercados de México que arreglan flores yo les enseñé hace 200 años por supuesto pero usted le puso a la florería sí a la florería le puse mayo porque dije le voy a poner a Lelí o Floripondio o cómo me van a decir Floripondio a mí o Margarito o no sé entonces decidí ponerle mayo por el mes de mayo el 8 de mayo que fue el día en que yo inauguré la casa mayo entonces la gente llegaba y decía ¿no está el señor mayo? no señorita yo soy Esteban Márquez para servirle mayo es el nombre del negocio porque inauguré el 8 de mayo sí señor mayo y se le quedó no me lo pude no me lo pude inclusive mi familia mis sobrinos toda la gente tío mayo tío mayo tío mayo y se me quedó como apodo tuve que ir al banco con notarios públicos y abogados para certificar ese nombre porque Televisa me hacían los cheques a nombre de Esteban Mayo cómo los cobraba y correo certificado que me llegaba pues cómo entonces yo tengo tres nombres Esteban Mayo Esteban Márquez Covarrubias y Esteban Esteban Oliverio Márquez Covarrubias que es como me he registrado en cuando nací Esteban Oliverio Esteban Oliverio nunca lo usted en mi vida nunca nunca porque las primarias y todo acortan los nombres para hacerlos más más prácticos pero de ahí de la florería maestro usted ya después de que vio las modas usted siguió su vida pues entonces incursionó en la moda si entre yo en la cosa de las modas de una manera muy peculiar porque fíjate que hubo un concurso de la Cámara de Comercio de México querían premiar unos aparadores yo tenía mis aparadores con mis flores ahí entonces a mí y yo hacía tocados de novia ramos de novia y todos los accesorios de una novia entonces se me ocurrió con mis manos porque yo tenía un maniquí hice una figura un maniquí pero con alambre de gallinero ¿por qué tuve esa habilidad de hacer una figura así? porque en una de mis vidas pasadas hace cien miles de años fui escultor en Grecia y eso fue lo que volvió a recordar dos vidas escultor y otra vida en Florencia Italia en tiempos del reconocimiento escultor y pintor entonces lo que bien se aprende pues no se olvida nunca entonces viendo la necesidad hice una figura pero para no dar la cara de la muñeca de alambre hacia el público la puse en espaldas como que entraba a la recámara de una terraza ilumine con luzes azules como si fuera una terraza en el mar y ella entraba y tenía la mano así hacia atrás y ahí tenía el ramo así y el movimiento muy artístico ¿no? muy bien tan real y bueno hice el vestido con pedazos de alfileres y grapas y diurex y hasta con chile y le pegué las telas entonces llega una muchacha de Taxco Guerrero y dice quiero hablar con el diseñador no señorita la diseñadora está enfrente de la señora no quita que hace trajes de novia ah porque dijo que yo quiero ordenar un traje de novia quiero ustedes no se equivocó cruza en la calle enfrente está no 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 yo quiero el traje que está en el aparador no señorita eso para darle motivo al anuncio del tocador de novia y del ramo así es no pues yo quiero yo quiero y me dice mi ayudante dice usted es muy aventado aviéntese yo conozco una señora conchita que cose muy bien y le hacemos el vestido y todo me picó la cresta y dije pues órale y entonces le tomé medida con un metro de esos metálicos imagínate de la cintura para tomarle todas las medidas del cuerpo yo veía mi abuela que era modista y me crié yo en su casa viendo como tomaba medidas y cosecía todo y los niños se fijan en todo bueno pues yo no teniendo un metro normal de tela pues lo hice con uno de esos metálicos que me costaba trabajo pero bueno yo tomé mis medidas y resulta que sale estaba un cliente ahí esperando que yo terminara de hablar con ellos y me dice lo felicito yo soy yo vengo a comprar flores con usted pero le vengo a proponer algo yo me llevo las medidas yo le traigo el vestido hecho yo tengo un taller de modas de trajes de novia y vamos a mi timita ay que fácil pues que a todo dar yo tomo los pedidos yo se los paso y luego yo cobro y luego nos dividimos la ganancia mis niños mis niñas en la vida no hay negocios fáciles y acepté y me trajo precioso el vestido y todo y de repente hicimos un lugar para que se mudara y se probara el traje y la otra oye que comenzó a llorar y a gritar y que veo que le pasa pues le pasa que no entraba en el vestido la cadera de ella era así 44 y ella era finita de arriba delgadita ya como botellón delgadita y luego hasta acá imagínense yo nunca había me había topado con esa desproporción la cara era divina como Sarita Montiel una preciosidad la muchacha y dije cálmese cálmese Dios mío ilumíname que hago digo vamos una cosa pásese enfrente al restaurante de nosotros digamos Pollo Río coma usted ahí le invito a comer yo le arreglo y en la tarde dos horas después le tengo resuelto el asunto me lanzo a México al centro era rápido entonces moverse en la ciudad de México y voy y compro tela y todo eso la mesa donde trabajábamos era una mesa llena de agua porque eran flores y todo entonces un hule pusimos y las tijeras para cortar alambre con esas agarró la tela y sin tomar medidas y me llaman a la tal conchita o la cosa en dos horas le probamos fascinada a la muchacha ahí nació Esteban Mayo de puro susto de quedar mal y yo me sentí una gran vergüenza con ella me sentí mal sentí como que la había estafado engañado pero yo nunca había contado con ese problema y ya lo terminé el vestido y dije nunca más y ya me olvidé del asunto quedó muy contenta a los 15 días llega una camioneta con 8 muchachas de Taxco todas futuras novias que querían que les hiciera el traje que había sido sensacional todo el mundo se había fascinado con el traje de esta muchacha de Taxco hijo que hago pues que tomo los pedidos y ahí nació Esteban Mayo uno de los modizos más reconocidos mundialmente en trajes de novia le hice a la emperatriz de Irán para diva esposa del chalirán su traje de coronación de emperatriz a la Grace Kennedy la princesa Grace Kennedy a la princesa Margarita de Inglaterra ¿por qué? porque en lo que les cuento pasaron los años la fama creció y todo el mundo acudía a la casa mayor a hacer cerró ¿verdad? hasta que abrí ciertas sucursales una en París otra en Nueva York otra en Dallas Texas otra en México en Venezuela en Caracas Venezuela en Roma en París bueno yo lo de Nueva York en la quinta avenida y todo bueno como espuma y luego conocí a Jacqueline Kennedy la esposa de John F. Kennedy que fue una historia muy curiosa porque Miguel Alemán estaba empeñado en que yo fuera a hacerle un show a ella porque él se comprometió con ella estaba él de viaje allá con los Kennedy y dice la señora ahora quiero hacer una serie de desfiles pero ya quiero cambiar de diseñador de un estilo nuevo o algo diferente señora tenemos a Esteban Mayo y eso que es con que se come no, acaba de estar en París tuvo un mano a mano con el presidente de la alta costura de Francia y fue todo el cuerpo diplomático gente de Europa a ver el desfile que fue un suceso un éxito ah, me interesa porque ella era de padre de origen francés muy bien bueno era su padre francesado era Jacqueline sí Jacqueline Bouvier precisamente el Kennedy era de su marido entonces ella se sentía muy nice se sentía muy francesa ¿no? con su apellido y dice ok y que llega Miguel Alemán ya era expresidente te he estado llamando me fue a buscar a la Casa Mayo porque no le contestaba no había celulares entonces y todo ¿no? y dice te vengo a dar una sorpresa vas a presentar en Palm Ridge, Florida a toda la elite toda la aristocracia de Estados Unidos y de Europa que se van a reunir para un evento en el palacio del Flagler todo de mármore como el de Bellas Artes pero magníficos los picaportes para ver las fuerzas de oro macizo no, no, no es una cosa que crió el el que introdujo los ferrocarriles en los Estados Unidos Flagler Henry Flagler y era el hombre más poderoso se casó él con una india piel roja y entonces imagínense que en aquellos tiempos cuando tú viajabas en tren te daban una carabina para matar indios pieles rojas y búfalos me eché tantos era muy era divertido el viaje no se mataban así que precio o que cosa había contra los pobres indios y ese hombre se enamora y quiere que todo el mundo le rinda plenitencia de reina a su mujer piel roja pues lo logró logró que el presidente de Estados Unidos fuera hasta Florida ahí a Palm Beach Florida y para ello construyó un palacio que es el flagler de Missing que es una cosa impresionante es todo el palacio de Yasar todo de mármol preciosa una residencia divina y bueno ahí fue el invernadero de este palacio que cumplieron 100 1500 sentadas dentro del mi verdadero ya se puede imaginar que hay invenciones del verdadero donde estaba la colección de orquídeas más impresionante del mundo estaban todas las orquídeas por todos lados entonces bueno fue toda la elite fue todo lo más alto de Europa y de Estados Unidos al evento que finalmente me convenció Miguel Alemán porque yo no quería ir y yo no quería ir por una razón a los indios digo a los gringos los odiaba ¿por qué? porque nos habían evadido nos habían quitado Texas mitad de su territorio nos pertenecía mataron a los niños héroes eso me inculcaban en la escuela cuando yo iba entonces yo no quería y por supuesto no me entraba el inglés lo despreciaba sin saber en idioma nativo de mi vida anterior había sido el inglés porque fui una mujer llamada no sé si decía el nombre mejor más adelante les digo que fue creadora de la danza moderna si hay danza moderna en el mundo se debe a ella entonces de origen californiano ella viajó hasta Inglaterra de Inglaterra a Francia pues allá triunfó pero a lo grande a lo grande a lo grande y cosa curiosa cuando yo hice la película Subida al Cielo me premiaron en Cannes Francia como el mejor actor joven del mundo y me invitaron a que yo fuera a recibir el premio junto a mi productor y el director y todo pero andaban quebrados sellos de dinero no me lo pudieron pagar mi boleto y me dice consíguelo y le fui a pedir a mi madre que sí tenía dinero para haberme apoyado por la compra del boleto aunque sea de ida no ella no me dejó ir simplemente digo trabaja hijo ahora cuando juntes vas coge los festivales duran 15 días no duran 800 años como voy a ir a las olimpiadas si no puedo ir a Brasil dentro de 10 años voy a juntar dinero para ir a Brasil a recoger mi medalla o algo así es un absurdo se me sentí muy mal y todo pero quiere decir una cosa mis productores y su esposa retaron un carro y una vez que terminó el festival le dieron a mi nombre recibieron el galardón el premio y todo como el mejor actor joven del mundo retaron un carro para ir de Francia a España y entonces pasaron los Pirineos que es una cosa montañosa muy riesgosa y en fin ahí se accidentan y se van al precipicio no sé si lograron sacar sus restos porque fueron cientos de metros que cayeron y para sacar un carro y no sé cómo estuvo por supuesto ahí quedó enterrado el milipremio ¿qué tal si yo viajo con ellos? hubiera estado con ellos en el mismo carro entonces ¿quién me salvó? mi madre o los ángeles ¿de qué? de que yo no fuera y así he tenido muchas experiencias miren tengo 92 años y a veces siento pasos en la azotea sin embargo déjenme decirles que yo me he salvado como de cinco o seis veces de morir ¿por qué? porque todos vamos a vivir el tiempo que nos cortan de vivir tú lo sabes ni un minuto más ni menos debe estar ahorita pues yo me comparo con Juan Gabriel pues 27 años yo le llevo de edad a Juan Gabriel y ahora todos mis compañeros de cine todas las que yo conozco ya están tres metros bajo tierra solamente me queda López Tarso ¿cómo se llama esta muchacha? esta chamaca Silvia Pinal y Elsa Aguirre y Chabelo que es más joven todavía que yo desde luego pero Chispirito ya se me fue Capulina ya todos Cantinflas Jorge Leventa María todo el mundo se nos ha ido Juan Gabriel hasta Rocío Durcal que la pierde la mente porque de México para acá en el automóvil veníamos escuchando canciones de Rocío Durcal claro las de Juan Gabriel que les da un sentimiento y les da la profundidad por eso adoran estas artistas ¿verdad? sí ¿por qué? porque le cantan al amor le cantan a la experiencia a la vida bueno ¿en qué parte de mi vida me quedé? el ser modista el modista también después de eso entra usted ya a lo que ahora sigue siendo el gran astrólogo bueno y maestro de tarot cuando estaba yo con los que fue toda una trayectoria extraordinaria en fin bueno tuve el privilegio de que en la Casa Blanca había una recámara para mí no se usa tener parientes de los presidentes viviendo con ellos en la Casa Blanca cada quien vive en su casa pero en esta ocasión ella determinó que para tenerme cerca porque hicimos una gran amistad ella era Leo ascendente Capricornio y soy Capricornio ascendente Aries Aries y Leo se llevan de Maraví Capricornio Capricornio entonces nos llevamos a cuartos o sea fue una amistad como si de toda la vida nos conocíamos como si fuéramos niños que crecimos juntos o algo así en el caso con ella y con su marido también con John Kennedy ¿no? bueno pero cuando lo matan a él el complot que hay para matarle todo yo estaba ese viernes ahí desayunando con ellos me dice Esteban prepara tus cosas te vas con tus dos a Texas te vas a buscar vas a estar con tu raza ahí con tu gente si tú dispones de eso cancelo entonces el viaje y esto no había un fletado de editorial Time Life la revista Life todo mundo conoce la revista Hola ¿verdad? bueno Time Life es cien veces más que Hola sobre todo de Estados Unidos ya no llega a México antes de llegar había Life en Español bueno bien entonces decidieron este editorial de Nueva York hacer un gran reportaje para ponerme en la carátula y siete ocho páginas adentro en la carátula solamente habían aparecido Frank Sinatra Murray Moreau el presidente y algo así no cualquiera le ponían entonces era una oportunidad de celebrar yo todo lo hacía por México porque quería poner el nombre de México muy en alto ya que en Estados Unidos aunque ustedes no lo crean no en aquella época estoy hablando en el año 58 los norteamericanos en general no sabían dónde estaba México no es posible un niño de tercero de cuarto que sabe un poco de geografía te dice dónde está Estados Unidos y Canadá y Sudamérica y en fin pues no sé cómo les enseñan allá pero el caso que me preguntaban que si México estaba en Sudamérica así la gente el pueblo la gente común y corriente y no conocía nada el turismo de aquel entonces sí eran maestros y trabajadores eran los que recibíamos en México y decíamos ya llegaron los gringos del turismo el gran turismo iba a París a Londres a Hawái a Indonesia a lugares impresionantes a las Islas Fiji no sé dónde entonces yo fui a abrir camino a dar a conocer no solamente México su artesanía su cultura y todo lo que yo podía entonces hice un gran proyecto con el presidente de México López Mateos el expresidente Miguel Alemán y yo ¿saben qué es lo que pretendían? crear un emporio de México que viniera en capitales industrializarlo y que hubiera mucho trabajo y cosas maravillosas entonces a mí eso me enamoró la idea entonces si se va a partir es tú que el que vaya abriendo pueblo por pueblo ciudad por ciudad espectáculos espectáculos México en acción y era presentar un gran desfile de modas con música maestros bueno un espectáculo tremendo espectáculo que yo presenté en Bellas Artes repetí el mano a mano de Francia con Jean Dessy en México soy el primero que pisa Bellas Artes que no es actor bailarín ni concertista ni actor o sea porque estaba hecho para el arte no para el teatro la danza el ballet y todo eso pero fui el primero se abrió para dar todo Bellas Artes fue me lo entregaron fue miles de gentes no tantas como el entierro de mi juanga no no pero fueron hubo mucha gente y pagando el dinero que juntaron fue tal que para hacer hospitales y todo y reemplazar la Cruz Roja era a beneficio de la Cruz Roja y me pusieron una medalla de este pelo así gruesa como chocolate abuelita con una cadena de oro así gruesa y cuando me agaché para que me pusieran ese reconocimiento me voy de boca porque el oro pesa mucho era macizo y al presidente a la Cruz Roja americana le pusieron un incentivo de solapa y me veía así como diciendo como tú porque yo había recorrido el mundo haciendo obras para la Cruz Roja a nivel internacional toda mi vida trabajé para los niños los ancianos los enfermos y la Cruz Roja y yo he sido atendido por la Cruz Roja dos o tres veces ahorita no en silla de ruedas porque me herí la pierna me corté con un fierro toda la espinilla desde el peño a la rodilla me tuvieron que coser por dentro veinte puntadas y veinte puntadas por fuera estoy bien ya en cualquier momento ya suelto la silla de ruedas pero a mí me ha tocado de todo entonces quiero decirles que el entusiasmo por estar aquí en Pachuca para mí es muy grande recuerdo Pachuca gente noble sensible muy espiritual y sobre todo muy generosa muy bondadosa y hay algo que no les perdono la barbacoa para mí es uno de los platillos más divinos que existen en el mundo la salsa borracha y un poquito de pulque se agua bien entonces vamos a celebrar aquí presente con barbacoa y todas estas cosas así es bueno solamente lo que queremos escuchar maestro porque vamos hace un momento que nuestra querida amiga Rosy me hizo una entrevista yo le comentaba que pues fui a tomar sus clases de tarot sí me hice maestra de tarot ah no muy distinguida no solamente maestra yo tengo el privilegio de ser maestro de maestros grandes maestros como Víctor Segarra así es como Karen Lara como Walter Mercado todos ellos tengo miles de alumnos en todo el mundo que hacen honor a la astrología al tarot y a las ciencias ocultas le siento muy orgulloso de que aquí en Pachuca esté nada más ni nada menos Ida Roldán que es una mujer muy espiritual muy capaz yo la respeto la amo pues tantos ¿cuántos años nos conocemos? no pues ya de veintitános sí, pues tenemos 19 años aquí más aquí ya fue la UTI ahí en Casamayo estudiando sí ya tenemos más de veintitrés veinticuatro años veinticuatro años imagínense si no nos conoceremos y no nos querremos y siempre me he hecho la caridad de de mame pastes los pastes los pastes son huérfanos no tienen madre y son a todo bueno hay unos mejores que otros pero la comida la comida de ustedes de Pachuca que sobre todo hacen con tanto amor bueno gracias muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha obsequiado maestro y por todos esa trayectoria de vida que usted tiene ha tenido y que se llevara a usted o sea completamente acunada totalmente en su corazón sí otro día les cuento el resto de mi vida son noventa y dos años muchachos imagínense por eso he estado aquí y allá y a Cuyá en todos lados pero ahora creo que estoy desarrollándome y terminando mi labor para la que nací ser un maestro un maestro de esoterismo de ciencias ocultas y de humanismo eso es lo que soy para ello renegué de mi fortuna la repartir de mis trabajadores ya todo y me quedé como San Francisco de Asís con una mano atrás y otra adelante para iniciarme en lo que siempre me ha gustado es la vocación yo les pido una cosa mediten y descubran cuál es su vocación y aunque sea a una edad madura hagan lo que han soñado la ilusión que han tenido de realizarse y de emprender no dejen para otro día ni para otra vida realizar su misión que es importante muchísimas gracias muchísimas gracias y gracias a Arco TV que nos hizo ese granísimo favor para mi querida Rosy y Eduardo todo mi amor y gratitud son verdaderamente unos guerreros han luchado han estado siempre al pie del cañón sobre todo son los pioneros en la televisión en este estado hermoso de Hidalgo y pueden sentir orgullo de que ellos como mexicanos tienen esta estación ahora que está transmitiendo esta entrevista que con mucho amor les dedico